Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo vídeo y vamos a estar en un vídeo más así de tú a tú para hablar y no sé, voy a hacer un vídeo de... tengo como... es como la tercera vez que grabo este vídeo y ha cambiado ya de temática, al principio era como hatear, como hatear, no, como criticar algo y luego ya como criticar algo de mi comunidad de que quería cambiar porque no me gusta como estaba siendo pero luego he descubierto, me han escrito por privado justamente cuando lo están grabando de que no es como yo pienso y que los que es así que ya se han ido, que ya no está así así que cabemos de idea, ¿vale? y como mientras estaba grabando el vídeo anterior me salió esto así de tirón, ¿vale? vamos a continuar con lo que estaba diciendo, ¿vale? pero vamos a empezar de cero y es ¿cómo empecéis en YouTube? así chicos, es algo que mucha gente no sabe, ni el por qué, ni nada y no sé, creo que estos vídeos al menos una vez al mes os puede resultar bastante entretenido así sería un vídeo extra después de la serie de Pokémon que os conservas que os está encantando que estamos subiendo los dos y bueno, os está encantando muchísimo hoy vengo a hablaros, ¿vale? lo tengo aquí buscado ya en YouTube, ¿vale? hoy vengo a hablaros de cómo empecé en YouTube y por qué, ¿vale? yo empecé en YouTube porque de aquella, fue hace cuatro años, sería en 2016 cuando subí mi primer vídeo que se llama Trailer Carita Sonriente que era un PowerPoint, de verdad, era un PowerPoint y no sé, tiene 209 visitas, no es uno de mis vídeos más vistos pero es uno de mis vídeos más vistos, en verdad y de verdad, ese vídeo se subió un año más tarde de crear mi canal yo de aquella estaba viendo, estábamos hablando de cuando era Apocalipsis Minecraft 3 o Apocalipsis Minecraft 4, ¿vale? que yo lo estaba viendo y no sé, como que me apeteció crearme un canal porque yo conozco una persona que tenía un canal me llevo al menos con ella pero bueno, es el canal de Minasara que lo tenéis en mi canal, ¿vale? tenéis el apartado de amiguitos lo tenéis, tenéis el canal de Minasara como tenéis el de Mr. Sario, como tenéis el de Clafi como tenéis el de Lie, que hemos grabado con él y bueno, podéis pasar por ahí, ¿vale? tenemos un contenido ambos tienen un buen contenido y espero que os guste y que también le deis mucho amor y sobre todo, si vais por mi parte, mandadlo un comentario diciendo que vengo de parte de Pandi ¿vale? y empecé por eso porque ella tenía un, tenía canal, ¿vale? yo tenía canal también pero como que no lo tenía subido más bien era como una cuenta para poder suscribirme a canales y empecé subiendo, ¿vale? que lo seguís teniendo en el canal empecé subiendo los Sims empecé subiendo los Sims así en el año 2017 literalmente mi primer vídeo de Youtube dejadme que lo estoy mirando ahora creo que fue el... os digo exactamente la fecha os digo exactamente la fecha pero fue un vídeo de los Sims o fue el de abriendo cartas Pokémon que no sé hay como mucho meme con él pero yo creo que os gustó que os gustó mucho el primer vídeo que subí, ¿vale? fue el de la mejor apertura de sobres de Pokémon ¿vale? yo creo que os gustó muchísimo actualmente cuenta con 57 visualizaciones y un me gusta pero no sé como que es un vídeo muy, muy típico en mi canal muy clásico fue mi primer vídeo después del trailer y yo venía como muy... con muchísimas ganas de subir... de subir vídeos y por el mismo motivo que os dije y dije... en ese momento justo creo que vi a Folagor subir un vídeo de abriendo cartas de Pokémon y yo en ese momento tenía un par de paquetas que no había abierto y dije... venga, vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y luego salió así luego como el siguiente vídeo que tenía era uno de mis juegos favoritos en ese momento que era el Slime Rancher episodio 1, ¿vale? que es el rancho de Pandilandia ya veis que siempre todos mis mundos se llamaban Pandilandia y realmente creo que fue mi primer vídeo que se viralizó entre muchísimas comillas en mi canal consta con 49 visualizaciones y 3 me gustas de verdad 3 me gustas versus 0 dislikes creo que es un vídeo que que no sé me salió bastante bien me salió bastante bien y no sé luego otro vídeo que tengo ¿vale? no, 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 estoy así todo el rato es el de la pegatina que Dios mío fue un horror fue un horror parece que os gustó bastante pero fue un horror y luego comenzamos con donde empieza lo que de verdad mente me apoyaba comenzaron como estuve hablando dije antes empecé a ver a Rhea empecé a ver mi live y comencé subiendo los Sims 4 empecé a subir los Sims 4 el 20 de mayo de 2017 el 20 de mayo de 2017 el primer vídeo se llama creando a Pandilandia a Pandilandia a Pandilandia Sims 4 Pandilandia tiene 40 visualizaciones y tiene 2 likes con respecto a un dislike de aquella vale no tenía para ni muchísimo menos estas cifras tenía como dos visualizaciones una y cosas de esas que no sé me cuando lo vi por primera vez que empezó como a subir que fue hace relativamente poco como que dio me dio muchísima alegría de poder decir bueno un vídeo mío que ha gustado bastante y luego subí justamente creo que al poco después el 2 de junio de 2017 este ya tiene menos 28 visualizaciones con 3 me gustas obsoletos mi primer día en los Sims 4 os gustó yo creo que os gustó un montón vale y ahí recibí mi primer comentario recibí mi primer comentario que es uno de los pocos comentarios que tengo y que lo tengo grabado en mi mente y que le tengo muchísimo cariño actualmente ese comentario se borró no sé el motivo yo le había respondido y se borró también no sé el motivo del porqué pero el comentario decía algo así como buen vídeo me ha gustado mucho lo que haces y luego me preguntaba con qué grababa y con qué editaba yo le respondí perfectamente con qué lo hacía actualmente vale os digo que lo hago con OBS o con la capturadora y edito con Adobe porque no sé me parece más fácil como que me da más veda a mi creatividad y no sé como que me animó mucho y eso es algo que también quería deciros que sé que no todos mis suscriptores ven los vídeos todos los días pero me gustaría que vieseis por lo menos si veis el vídeo que le deis un like un comentario positivo constructivo que me ayuda un montón me sube un montón el ánimo y bueno ya veis que me sube un montón alegrías más el siguiente vídeo que fue justamente el chico lo vio como el 2 de junio a las 3 de la mañana o algo así y yo me levanté lo vi y estaba ronquísimo es que lo podéis comprobar no, miento él me lo dijo el 3 de junio y yo el 4 de junio al día siguiente subí el vídeo que es más lo digo lo digo al principio del vídeo y estaba ronquísimo yo de pequeño me ponía súper afónico pero todos los días me ponía afónico y grabé afónico grabé afónico de la emoción que tenía de que alguien me había comentado de que muy bien así sucesivamente luego pasó el Party Panic que de verdad 144 visualizaciones una verdadera locura como que se me viralizó ese vídeo estuvo número 1 en tendencias gaming no sé por qué no sé por qué estuvo número 1 en tendencias gaming de Party Panic yo flipando acabé gritando tiene 5 me gustas de verdad es uno de los vídeos más queridos de mi canal y no sé como que estaba muy contento por ello y bueno luego desde ahí seguí subiendo vídeos seguí subiendo vídeos seguí subiendo vídeos haciendo lo que me gusta intentando sacaros una sonrisa siempre porque nunca lo he dicho pero uno de los motivos por el que me me empecé a crear en crear YouTube ¿vale? es porque eh acababa de superar que compañero que toda mi vida literalmente se metiera conmigo y cogí y empecé a a seguir subiendo vídeos y empecé a seguir subiendo vídeos no empecé a subir vídeos porque es que es otra historia de lo que me pasó no sé si la contaré algún día pero bueno y empecé a seguir subiendo vídeos porque quería sacar una sonrisa a la gente porque me parecía muy divertido hacerlo y así comencé yo y de repente llegó un vídeo dios que vídeo llegó llegó el vídeo de los K-Pops comúnmente llamado el vídeo gameplay de cocina si chicos llegó el vídeo de los K-Pops un vídeo que realmente lo petó en mi canal lo petó muchísimamente y ha habido mucho meme con eso pero de verdad y ahora pues no sé estoy con vosotros aquí ¿vale? hablando ahora mismo de esto y no sé me gusta estoy como muy cómodo haciendo esto y espero que siga así ¿vale? que apoyéis mucho que comentéis que lo compartáis para que yo pueda seguir haciendo estas cosas ¿vale? y que os encante todo el rato lo que hago que creo que es la sensación que estoy dando la sensación más bien que me estáis dando y que esto siga así también podéis en Twitch ¿vale? que ya lo expliqué en un canal en un vídeo miento de que una vez estaba viendo jugando a Pokémon llevaba como 4 horas de stream y de repente llegaron como 10 personas de seguido a suscribirse a mi canal de YouTube a suscribirse a Twitch ¿vale? diciendo que les encantaba que les gustaba mucho como jugaba lo que estaba comentando y esas cosas y me pusieron a jugar y me puse a jugar con ellos que es más tenéis vídeos en el canal que os encantaron y no sé estarás tan nervioso nunca había tenido tanta gente encima viendo lo que hago y no sé esas cosas bueno este vídeo ya veis que es un poco basurilla pero bueno espero que os haya gustado un poco así porque os he contado por qué empecé en YouTube cuando y algunas fechas y algunos vídeos referentes en mi canal ¿vale? que espero que lo hayáis disfrutado los vais a poder ver en mi canal están todos resurgidos y nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? recordad que estoy ahora mismo en directo así que pasaos por Twitch un beso y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!